La obra está dividida en dos partes. Una parte es la parte del Zoom, que lleva también en todo este terreno una plaza integradora para todos los niños y para todo el barrio. Y la otra parte de la obra es el cordón cuneta con el mejoramiento de las viviendas, también se le van a realizar veredas. Y arbolado.